Y el próximo día 20 a las 9 de la noche en la parroquia de Nuestra Señora de la Palma tendrá lugar la presentación del cartel oficial de la Semana Santa 2020, la entrega de la Palma Cofrade al cuerpo de la Policía Local de la Ciudad y las tapas del pregón de la Semana Santa a Juan José Marina Janeiro, vicario episcopal del campo de Gibraltar como pregonero de la Semana Santa 2020.